Como supe les diré, viví espiando una duda Huella de una burla muda que mucho tiempo rastré Duda que yo la cambié hasta que la descubrí Y cuando la conocí quería desconocerla Pegarla a gritos, no verla, volverla a arrancar de mí Tenía dudas de almada sin ver ni hallar otra prueba Más que la sonrisa de Eva y una profunda mirada Nunca les oí decir nada, pero el silencio habla igual El de mirada sensual, ella indecisa y sonriente Plegaba distraídamente los bordes del delantal Después de esa escena muda que vi entre almada y Eva Nunca conseguí otra prueba que superara mi duda Siempre la sospecha cruda atormentaba mi ser Y tentado por saber un día le urdí una trama Y le descubrí a mi dama la ingratitud del querer Un día maté un potrillo y algo cruzó por mi mente Tenía con sangre caliente hasta el mango mi cuchillo Monté en mi doradillo y al galope me largué A mi querencia llegué con el cuchillo en la mano Como ensayado de antemano secretamente le hablé Toma, limpia mi cuchillo que recién en la bajada Pelíe con mi amigo almada y como hombre lo maté Panza arriba lo dejé por indecente y zafau Porque me dijo el malvau que conmigo eras infiel Que tu cariño era de él y por tu honor lo he matau Tomó el cuchillo azorada Y sobre la parte roja cubrió de besos la hoja diciendo Desesperada, esta, esta es la sangre de almada Y almada es mi único amor Yo tragando el sinsabor, ella clamando a su amante Compartí unos instantes el más horrible dolor Le dije encontré quebrado el potrillo de la obera Y para que no sufriera con esto lo he desollado Puedes vivir sin cuidado Si hay alguna herida aquí Es la que has abierto en mí al saber que sos de almada Porque no hay peor puñalada que la de perderte a ti Duda que vive escondida Es mejor no esclarecerla Cuántas veces por saberla se llora toda una vida Siempre una duda sabida nos abre una cicatriz Una verdad en un tris oscureció mi pasado Pues mientras viví engañao Yo era el hombre Yo era el hombre más feliz Es mejor no es alrededor de este